La detención de un presunto responsable en el comercio de la cola adulterada en el sur de Jalisco y el aseguramiento de más de 14 mil litros de la sustancia forman parte de los avances en las investigaciones, esto por el consumo de metanol en Jalisco. La comisionada para riesgos sanitarios en Jalisco, Denise Santiago Hernández, indicó que suman 77 personas intoxicadas, de las cuales 25 han perdido la vida y otras 19 se encuentran hospitalizadas. 25 defunciones, 19 hospitalizados y 33 altas. Los verificadores sanitarios han asegurado 2 mil 585 litros de alcohol y los establecimientos han entregado de manera voluntaria a esta autoridad sanitaria 627 litros. El detenido es Leonardo, padre del distribuidor del alcohol de la marca El Chorrito, quien ya fue sometido a juicio y no tiene derecho a fianza. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez.